Artistas de cinco países se encuentran en la ciudad de San Juan de Pasto. Para ellos estar en Colombia mostrando su trabajo escénico es gratificante. Asimismo, los organizadores del Festival Internacional de Teatro San Juan de Pasto señalan que en estos nueve días del evento la acogida del público ha sido cuantiosa. Bueno, en primer lugar agradecer muchísimo a todas las personas y entidades que han hecho posible este maravilloso encuentro. Hemos tenido hasta el momento 42 funciones con llenos totales en todos los eventos. Nos declaramos el evento cultural que más público convoca en la ciudad de Pasto a parte del capital. Es un gran milagro todos los teatros llenos del teatro imperial del Teatro Anet. En la plazoleta de la catedral, en el parque de San Andrés, en el parque de San Felipe, en los colegios, en los colegimientos, en las salas han estado llenas. Entonces le queremos decir a las personas que vienen las mejores obras, por ejemplo hoy viene Ecosico de Bogotá, Samadí Teatro de Bolivia, viene el maestro Juan Carlos Moyano del Teatro Tierra, viene el grupo de Chagua Teatro y toda una serie de programación infantil. El Festival Internacional de Teatro San Juan de Pasto concluye el sábado 5 de octubre.